Música Amigos, ya nos estamos yendo a... ¿A dónde nos estamos yendo, Ashley? Es como una feria... Feria de... Navidad Es una feria de Navidad donde hay luces, hay comida De hecho hay un montón de cosas, así que les vamos a enseñar qué tal está este lugar Por lo que hemos escuchado, está súper interesante, está súper chévere, así que nos vamos a ir para allá Amigos, ya entramos y wow, este lugar está hermoso, hermoso, hermoso No se imaginan, es gigante, todavía sigue hasta el fondo I'm walking around, feeling free Thinking about what's happened to me We're falling in love It's true, this part of the year Has something in store For us We're falling in love Summer ended, but we did not We started something, this thing that we've got We are all gonna be here We are... We are going in love We are going in love We are going in love Say bye, Santa Say bye, Santa Bye Santa Thank you ¡Es un maravilloso! ¡Es un maravilloso! ¡Oh Dios mío! Esto es muy genial Sí 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 Está muy, muy bonito. Nos queremos tomar una foto ahí, en esa bolita de ahí. Creo que la luz ahí no se me ve, pero no sé si íbamos a poder tomarnos foto. Porque mucha gente está aquí, entra y sale. Oh, lo que pasa es que pareciera que estuviera nevando porque han puesto como una maquinita que tira como nieve artificial, pero no es nieve. Por un segundo pensamos, ¿están nevando? Pero no, era solo la maquinita artificial. Amigos, ahí está Ashley. Hola. Muy feliz diciembre. Ya estamos en diciembre, no lo puedo creer. Así que les cuento que hoy día nos hemos venido a una de nuestras tiendas favoritas. Acaban de abrirla muy cerca a nuestra casa que se llama World Market. Esta tienda es hermosa. Creo que ya les he comentado esta tienda antes porque en Virginia, cuando íbamos en Virginia la teníamos a la esquina de nuestra casa. O sea, era pero increíble. Siempre íbamos a esa tienda. Ahora no está tan cerquita de nuestra casa como en Virginia, pero igual está cerca. Entonces, vamos a ir a ver, porque recién acaban de abrir. Así que vamos a ir porque de verdad que le extrañábamos a esta tienda. Esta tienda es como que es hermosa. Ya les voy a enseñar. Miren amigos, tienen de todo. Aquí tienen comida, tienen decoración. ConocerSECULAR, ¿sehólico? Es más. Especialmente con los hambúrbursos. Oh. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Sí. Mira, acá también tienen de todos los países. De hecho, tienen de la India, de Japón, de China. Tienen todo tipo de snacks, ¿verdad? Está como que súper chévere, miren. ¿Ven? Tienen este aquí. ¿Para aquí? ¿Para aquí? Sí. Amigos, miren, acá tienen la cajita para hacer tu casa de jengibre. Tienen ya la lista. Esta ya está como que lista ya, solo para que la adornes. Pero esta se ve así como una mansión, miren. Este es como una mansión, miren, es enorme. Luego tienen este que es como, no sé, también otro tipo de casita de Navidad. Esta me encanta, es grandísima. Sí. Y acá tienen otra también, que es como que toda la ciudad. Sí, es así. Oh, my God. Miren, estas gomas de mascaras gigantes. Y miren, acá tienen también estas galletas de Navidad, gigantes, pero en forma de la famosa galletita, muñequito de Navidad. ¡Ay, qué chévere! Miren, amigos, tienen de todo aquí y ¿se acuerdan de este cosita de aquí? Lo compramos aquí. Yo tengo este, exactamente este. Lo compramos hace cuatro años, creo. Sí. Como hace cuatro años, compramos este de aquí y hasta ahora lo tenemos. Y si se acuerdan, el año pasado hice galletas con este. Me encanta, hasta ahora lo tienen. En este lugar hemos comprado un montón de cosas porque es súper lindo. ¡Ay, miren qué cuchis! Oh, miren, acá, por cierto, acá compramos nuestros... El estante del televisor. El estante del televisor, la entrada de la mesa de entrada de la casa. Sí. Acá compramos bastantes cosas. Nuestra mesa, acá compramos bastantes cosas. Sí, porque esas son las dos cosas que hemos comprado. Sí. Acá compramos varias de las cosas de nuestra casa y son madera de verdad. O sea, depende cuál compre, son de verdad madera, madera. ¡Ay, qué lindo! Las decoraciones acá están hermosas. Ya, de verdad, deberíamos volvernos este... ¿Cómo se llama? Este... Cuando acumulas puntos, ¿verdad? Ya. Siento que nosotros hemos comprado tantas cosas aquí. De verdad, hemos comprado un montón de cosas. Como les digo, nuestro estante de televisor, nuestra mesa, la mesa de entrada. Es que tienen muy bonito y la calidad es muy, muy buena. ¡Wow! Esta mesa está hermosa. Prácticamente, ¿cómo es nuestro estilo esto? Ya, es como que... Oh, mira. Por cierto, ahora han puesto esas maquinitas que son como... Buscas lo que tú quieres. Está súper chévere esto. Esto no lo tenían antes. Sí, Toch. Oh, y acá buscas lo que... Oh my God, qué chévere. Este es el estilo de mesa que tenemos, solo que la nuestra es más oscura. Y creo que puedes hacerla también. Sí. Oh, pero esta tú la puedes agrandar. Oh, esa está chévere, eh. Tiene una cosa ahí. Ajá. Y luego puedes añadirla ahí. Oh, wow, sí. Sí. Sí, pero esa es la otra. Puedes añadirla y hacerla. Miren las cositas lindas que tienen acá. Y esto me da risa. O sea, tú misma... Tú mismo creas... Oh, wow. Tú misma creas. Oh, sí. Sí, para ponerte en los deditos y cojas una sartén caliente. Ajá. Esto me da risa porque tú misma creas tu propia fortuna. O sea, tienes los papelitos, escribes tu destino y lo... Esto me da risa. Y este es un borrador para... Dice para limpiar los olores. O sea, si estás picando cebolla, supongo que te lo pasas por la mano y desaparece el olor. ¿Qué? ¿Qué loco jamás lo había visto? Esto sí ya lo había escuchado. Es como para sacar... Solo coger la yema del... Del huevo. Estas cositas se ponen en la... ¿Saben dónde es el...? Nosotros la ponemos en las medias. Las medias de Navidad. Es muy famoso aquí en Estados Unidos poner regalitos pequeños en las medias de Navidad. Aparte de los regalos que se le dan a las personas. Eso es muy famoso aquí. ¿Qué es esto? Soy de Carla. Es un pequeño regalito que puedes poner en el stocking. Wow... Oh, qué chévere para que sepan cuál es de cada uno. Hay cositas bien bonitas. Estos son borradores creo, ¿no? Las erasers. Creo que son borradores. Ay, miren qué cuchis. Sal y pimienta, miren, chiquitito. Me gusta. Tienen como que cositas para... Chiquitas para regalar aquí. ¿Qué es esto? Fancy... Winter Market. Oh, qué chévere. Este... Es como para cuando quieres... Estás tomando vino y quieres... No quieres saber... Quieres saber cuál es tu copa. Lo pones como una marquita. Qué chévere. Este es demasiado gracioso, miren. Estos son los que tenemos para el vino, que son este... Ay, qué chévere. Estas pequeñas. Estas pequeñas. No. No. Estas pequeñas. miren hecho en perú me y en perú hecho en perú pero acá lo venden como que un poco más cariñosos porque aquí están como cuánto está no están 10 dólares 99 si están más cariñosos en perú esto te cuesta que cinco soles cinco soles te cuesta uno creo ya que están 10 dólares ashley todo lo que sea esponjitas para su cuerpo le encantan por cierto en este lugar también tienen mascarillas coreanas tienen muy buenas mascarillas coreanas que traen tienen productos interna esta tienda se caracteriza como que se por ser internacional porque trae comida de india de japón cosas así de otros países es muy muy bonita y como que la mayoría de las cosas que venden aquí son a naturales la mayoría de las cosas así es súper chévere la tienda que de verdad que es hermosa tienen bastantes cosas ok esto está súper chévere es como que un aparato creo que se le puede regalar a un niño pero como que lo hace pensar es como que miren puede ver viene esto de aquí y el niño solo le pone una así mira esto está súper chévere para regalarle a un niño es como que está súper chévere el niño como que es como ciencia algo así pone una lata de de soda de gaseosa y luego con la luz funciona miren qué chévere con la luz solar y acá hay otro también que no sé qué es esto pero esto es a mí está súper chévere qué cool amigos muy buenos días así que hoy les cuento que es el lunes otro día más de diciembre sin poder creerlo no sé lo he repetido como 100 veces seguro pero aún no puedo creer que ya sea diciembre y estemos a la vuelta de la esquina de navidad estoy como que ha sido emocionada pero sabe les cuento que ashley no está aquí por cuestiones de trabajo ha tenido que salir entonces bueno ali no está bienvenidos a la vida militar de nuevo mi esposo se fue de nuevo me dejó de nuevo pero si así que alguien está aquí pero saben a les quería de hecho responder varias de sus preguntas que muchos de ustedes me habían hecho y una de esas es donde compré mi agenda la última vez que les enseñé donde compré ahorita les cuento más sobre ágil por cierto pero antes que me olvide antes que me olvide y se me ha se me cayó los lápices ok el sol está radiante pero no se imaginan el frío pero frío que está haciendo o sea que han querido hacer sus necesidades y la nariz se me tupió en un segundo que yo creo que se me pasó ya un poquito pero está haciendo un frío tremendo afuera así que no no les engañe el sol el sueldo que no les engañe esta agenda mucho me preguntó me preguntaron dónde la había comprado y la compré en tijamax me costó 6.99 creo que también encuentras en home goods a veces pero yo la compré en tijamax así que me costó 6.99 y para la cantidad de espacio que te viene la agenda está súper súper bonita es de la marca déjenme si encuentro la marca de la agenda les voy a poner por aquí si la encuentro la voy a buscar qué marca es en caso creo que se o molly en rex rex creo que le voy a dejar el nombre por aquí pero ese es el nombre de la de la marca de la agenda a mí me encanta esa gente de verdad es muy tiene bastante espacio es muy útil entonces muy bien por esta agenda negrito ya se echó aquí ya se acomodó bien hay qué hermoso mi amor que me hueles qué hueles qué pasa qué pasó y otra de las cosas que me habían preguntado bastante déjenme que prenda la luz aquí a otra de las cosas que me habían bastante preguntado en el vídeo antepasado es dónde había comprado este televisor de navidad lo compramos en la tienda hobby lobby es uno de los lugares donde lo vas a encontrar más económicos de hecho ahora están a 50 por ciento de descuento entonces a mí me salió como a 15 dólares este televisor lo visto en la tienda adhons también en hong woods en hongos está mucho más caro está como algo de 70 dólares 70 dólares obviamente es un poquito más grande pero este a 15 dólares está súper súper barato miren es este aquí para los que no saben a qué estoy hablando de este televisor aquí me costó 15 dólares el precio era como de 30 pero como hasta el día de hoy si vas a hobby lobby ahora van a encontrarlo porque está 50 por ciento de descuento así que está súper chévere los y amigos así que les quería responder esas preguntitas porque me habían estado haciendo bastante la pregunta de dónde compré el televisor la agenda amigos hasta lista que me llama así que déjenme que le conteste rapidito y ya vuelvo con ustedes y amigos y era así que así por cierto les manda saludos a todos por cierto igual van a ver los saludos al final con ashley porque ustedes saben que así puede estar al lado del otro mundo y estado antes cuando estábamos en el otro apartamento se acuerdan que se fue de viaje estuvo al otro lado del mundo y aún así él envió sus saludos a todos ustedes así que es súper chévere porque aún así él esté en el otro lado del mundo como les digo él hace los saludos me los envía y yo los puedo poner en el vídeo cuando le edito así que súper chévere por eso así que van a poder ver los saludos al final del vídeo lo que sí me he dado cuenta es que los saludos ashley no puso la cámara bien entonces se ve como que como que es raro van a poder ver un espacio negro a los costados pero ustedes saben entiéndanlo yo no estaba ahí así que lo ha tratado de hacer lo mejor que él ha podido así que los saludos lo van a ver como un poquito raro pero lo importante es que hay saludos en el vídeo bueno amigos ahora sí me voy a hacer mi desayuno porque hoy ya tengo bastantes cosas que hacer así que todavía es temprano son como las 7 de la mañana el reloj de la cocina está mal creo que se los dije hace tiempo ya me voy a hacer pan pita lo voy a poner al tostador y voy a comerlo con jamón me voy a hacer un tecito y un tecito calientito porque está haciendo demasiado frío así que necesito algo caliente en mi cuerpo y me voy a poner a hacer todas las cosas que tengo que hacer hoy día saben no puedo yo sé que se lo he repetido muchas veces amigos pero siento que los días están volando tan rápido que de aquí a una semana y es mi cumpleaños una semana y mi cumpleaños cuando mi cumpleaños porque yo ni me acordaba la verdad que día caía mi cumpleaños y fue ashley que antes que se vaya ustedes no sé si yo les he comentado pero así yo tenemos una tradición muy bonita cada vez que se va de viaje y yo les doy una notita y él me da una nota y que les voy a enseñar obviamente no se las voy a leer pero le voy a enseñar la nota que él me dio antes de irse a este viaje me encanta porque siempre me da una notita como diciendo o sea no sé es muy bonito y ya se los he comentado antes y han visto vídeos antes o cuando él les ha ido me encanta siento que es demasiado dulce a miren de hecho esta nota fue un poco súper larga y la luz esta nota de hecho fue dos hojas dos hojas nunca había escrito en nota tan larga pero bueno la cosa es que siempre tenemos esa costumbre de que alguien me escriba una notita muy bonita y yo le escribo una notita a él a veces a veces cuando no tiene tiempo de escribirlo en papel me lo envía por correo pero siempre es antes de que su vuelo salga siempre así cuando él está como que ya volando yo leo la nota siempre 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 es como una tradición que hemos hecho y la cosa es de que me da la nota y me dice por cierto ya se viene tu cumpleaños y yo me quedo como que por cierto ya para mí mi cabeza amigo no sé si estoy perdida pero el tiempo está pasando súper súper rápido siento que me despierto hago lo que tengo que hacer me voy a dormir y se acabó el día siento que las horas están pasando así en un abrir y cerrar de ojos de verdad es increíble pero bueno mi pan tostado ya está listo así que si la otra semana creo que es el 16 así que déjenme que vea entonces de que me acordé que ya mi cumpleaños está la vuelta de la esquina yo misma ni me había como que me había acordado saben por cierto les quería enseñar esta cajita de aquí ok acá yo tenía una canastita a donde tenía todas las vitaminas vitaminas que tenemos que tomar todos los días con ashley pero antes de tener una canasta yo tenía no las de hecho no tenía nada simplemente las tenía aquí paradas aquí tenía las vitaminas paraditas pero ustedes saben que a mí me gusta tener todo en un lugar entonces una manera o sea que todo tenga un lugar un espacio entonces una manera súper chévere de organizar tu casa o de que tenga todo un lugar y se vea organizado es poner estas famosas como cajitas decorativas estas cajitas son muy muy esenciales especialmente siento cuando quieres ordenar tu casa y miren como está en la cocina es un lugar abierto y al mismo tiempo pues no quiero tener cosas amontonadas aquí en la repisa he puesto aquí las vitaminas a tengo aquí por ejemplo vitaminas de ashley mis vitaminas vitaminas de c y bueno acá tengo unas galletitas de negrito que hace poquito el amigo de ashley se las regaló a negrito y venían tres y de hecho son naturales entonces fue como que son como que bien 100% naturales pero bueno entonces he puesto aquí por ejemplo todas nuestras vitaminas y así ya no se ve desordenado porque yo las tenía todas así en la parte de afuera así como que aquí a un ladito aquí en la parte de atrás y ahora que está aquí siento que se ve súper organizado me encanta de verdad entonces es fácil y estas vitaminas yo antes las tenía donde están las medicinas que de hecho es en el closet del otro cuarto pero el problema de no tener las vitaminas a la mano o sea en un lugar donde las veas no me hacía acordar que tenía que tomar mis vitaminas y siempre me olvidaba de tomar vitaminas entonces por aquella razón es de que lo he puesto aquí en esta sección de aquí pero ahora sí se ve organizado porque se ve en una cajita por cierto las vitaminas son recomendación del doctor no es que yo simplemente las esté tomando porque las quiero tomar sino que de hecho el doctor me recomendó que tome vitaminas porque yo ya tengo 25 años y me dijo de que ya cuando empiezas como a tener los 25 años es bueno empezar a darle una vitamina extra a tu cuerpo porque los años van pasando entonces es muy importante aunque todavía yo sé que soy muy muy joven pero por recomendación del doctor me dijo que tenía que tomar vitaminas entonces yo le hago caso al doctor así que dije ok pero bueno la cosa es que Ashley y yo estamos tomando vitaminas y las tenemos aquí en este recipiente de aquí y siento que se ve bonito porque se ve ordenado no se ve nada amontonado díganme ustedes qué les parece creo que ese es un muy buen tip me encanta me encanta porque además encontré un color como neutral como que vaya con la cocina un poquito porque habían otras cajitas de color como que marrón bueno otros colores que no iban con el color de la cocina y creo que este va como que perfecto amigos por cierto les quería hacer una preguntita acabo de terminar de tomar desayuno comí mi pan pita con jamón de nuevo estoy antojadísima de eso últimamente bastante pero saben les quería hacer una preguntita a quieren que les haga un preguntas y respuestas sobre la vida militar muchísimo ustedes últimamente me han hecho muchísimas muchísimas preguntas sobre eso qué es lo que más me gusta de la vida militar cositas así o por ejemplo sobre las tiendas adentro de la base díganme si les gustaría que lo incluya en un blog y haga como que les responda muchas de sus preguntas y si es si les gustaría díganme las preguntas escriban las preguntas aquí en los comentarios para yo poder así responderlas en el siguiente blog o en el siguiente blog a ese pero díganme eso también porque lo he estado escuchando bastante me han estado haciendo bastante esa pregunta sobre la vida militar así que si los puedo ayudar en algo definitivamente voy a tratar de responder sus preguntas ahora otra de las preguntas que tengo para ustedes es a qué les parece ok normalmente en el mes de diciembre mucha gente hace hace los famosos blog más los famosos blogs todos los días del mes de diciembre ahora yo subo vídeos los martes y los viernes entonces no creo que voy a hacer los vídeos todos los días porque de alguna manera tengo igual que trabajar y se me va a ser muy difícil y no me gusta prometer algo que no voy a poder hacer pero si estaba pensando que puedo lo que puedo hacer es juntar varios días por ejemplo este blog creo que tiene tres días entonces el blog del viernes puedo lo que puedo hacer es igual es juntar varios días juntos cuando haga un blog lo junto varios días entonces así van a poder ver el día 2 el día 3 el día 4 el día 10 11 12 varios días que les parece eso estoy pensando hacer y lo voy a llamar blog más del 1 al 5 o del ya sea del 10 al 13 o del 10 al 14 me entienden entonces estoy pensando eso díganme en los comentarios que les parece y si les gustaría que también haga un vídeo de navidad de introducción del canal de navidad díganme ustedes en este vídeo estoy poniendo el vídeo de introducción normal del canal el nuevo vídeo de hecho el nuevo vídeo de introducción del canal pero si les gustaría que sólo por el mes de diciembre los blogs tuvieran sólo por el mes de diciembre un vídeo de introducción sólo de navidad o sea uno especial de navidad díganmelo aquí en los comentarios porque si no lo voy a hacer y en el próximo blog van a poder ver ya el vídeo de introducción de navidad que les parece me pareció buena idea preguntarles ustedes primero antes de hacerlo porque quiero ver si les gusta la idea o no pero bueno amigos yo voy a cerrar el blog aquí así así que lo voy a dejar con los saludos de ashley así que vamos a con los saludos de ashley y díganle chavo a negrito por cierto miren miren esta criatura de hermosa de dios que hermosa hay que chiquita hermosa hola amigos es hora de los saludos ok primer saludos y es talia los saludos segundo saludos y es maria ortopiaz ortopiaz saludos ok tercero saludos y es wendy navala yeah wendy navala saludos aunque 40 saludos y es mahori para saludos ok cinco saludos y es cinco saludos y es luis luques saludos y el último saludos en lo menos importante es día 10 saludos gracias amigos para gracias por ver el vídeo y continuar por más saludos y otro vídeo es lunes martes es tres horas centro no tres y recuerda nueve vídeo es todo martes y viernes tres horas tres horas 3 horas 3 horas pm peruviana y 3 pm hora este gracias por vídeo gracias y nos vamos la próxima vez vídeo chao chao